¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, hola! ¡Estamos comprando! ¡Y vamos a comer! ¡Muy rico! ¡Rico! ¡Hey! ¡Saluden! ¡Gatones! ¡La biblioteca! ¡Saluden! A mí me gusta leer ¡Hola! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde anda la Yaya? La Yaya, la Yaya anda comprando comida ¡Es Yaddy! ¡Yaddy! ¡Yaddy! ¡Hoy es día de salida! ¡Sí, hoy! ¡Con mojeras y todo, pero salida! ¡Mira, hoy es! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!